Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de PASCO viendo el partido correspondiente al metro de la octava categoría de circuito de tenis Leandro Zabate se enfrenta con Patricio Smilovic en la cancha B de la sede de PASCO Es Leandro quien está sacando ahora, el primer set fue para él 6-2 Ahora está 1-0 Smilovic arriba en el arranque del segundo set Lindo partido, estamos compartiendo dos jugadores de buen nivel, lindos peloteos hasta el momento Leandro buscaba el paralelo, la pelota se fue ancha 0-15 va a sacar ahora El largo que me saqué esta vez de Leandro Muy bueno el segundo, el pato buscaba el drop, la pelota se fue ancha, 15 iguales La pelota se fue ancha, 15-30 ahora sacara Zabate Vamos aquí por parte de Leandro, se arma el pelota de fondo nuevamente La pelota ahora se va ancha 15-40, doble breakpoint para Smilovic, esperemos si Leandro puede recuperarse Busca el drop Smilovic, Zabate que llegaba con lo justo pero la dejó en la red Gain para Patricio Smilovic que consigue el quiebre y se pone 2-0 arriba en este segundo set Ahora con su saque tendrá la posibilidad de estirar las ventajas o Zabate de descontar en el marcador Recordemos que el primer set fue para Leandro 6x2 Ahora está 2-0 arriba Smilovic que saca y busca la diferencia Buen ataque de Leandro, la pelota da en las fajas, Smilovic probaba con el globo Lo agarró mal parado a Leandro, 15-0 sacar a Pato Excelente la definición de Leandro ahora Que llegó a la red, cruzó la pelota y consiguió el punto Muy lindo partido, estamos viendo en la sede de PASCO Por el metro de la octava categoría de circuito tenis Leandro, Zabate enfrentándose a Patricio Smilovic Saca a Patricio, la pelota queda en la red Se me van a parar el segundo Leandro, Patricio que no pudo Devolver desde el fondo Se prepara Patricio para sacar Buena evolución por parte de Lea Pato ataca y viene la red Leandro probaba con el passing, la pelota se va larga Con esto nos despedimos desde la sede de PASCO Informó Lucas Santoro para el circuito tenis